Buenas tardes, este es el momento en el que personal de protección civil municipal realiza la extracción del cadáver de este hombre en avanzado estado de descomposición en inmediaciones del río Alceseca, atrás de lo que se conoce como el paraje La Hacienda en la colonia El Cristo, esto es a un costado del bulevar Vicente Suárez y se está haciendo la extracción del cuerpo para que en breves minutos la Fiscalía General del Estado realice las diligencias formales de levantamiento de cadáver hasta el momento se desconoce la identidad de este hombre así también se ignora cuáles fueron las causas del deceso si fue arrastrado solo por la corriente de este río o si se trata de algún homicidio esto es parte de lo que estará investigando la Fiscalía General del Estado este es el sitio donde nos encontramos ubicados este es el reporte